¿Leemos un cuento? Hoy disfrutaremos dos cuentos, La manzana se pasea y Los alimentos de Maisie. Estos cuentos permitirán a padres, madres, abuelos y o cuidadores abordar temas como Los alimentos, partes de la vivienda, cantidades, palabras en español e inglés, conciencia fonológica, vocabulario, colores. Puede realizar actividades lúdicas y adivinanzas. La lectura de cuentos influye en el desarrollo de la personalidad, motiva la expresión oral y el conocimiento de hábitos, valores y principios heredados de generación en generación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Poli Cuentacuentos y el día de hoy les traigo un cuento maravilloso. ¡Tarán! La manzana se pasea. ¡Woo! La manzana se pasea de la sala al comedor. No la piques con cuchillo, pícala con tenedor. Por picar una manzana, ¡ay! Un dedito me corté. Mi abuelita me ha curado. Con un beso y un pastel. Y ahora, ¿te la aprendiste? ¿Estás listo para cantar? ¡Vamos! La manzana se pasea de la sala al comedor. No la piques con cuchillo, pícala con tenedor. Por picar una manzana, un dedito me corté. ¡Ay! Mi abuelita me ha curado con un beso y un pastel. ¡Muah! ¡Nyami, nyami, 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 nyami! ¿Te la aprendiste? ¡Vamos más rápido! La manzana se pasea de la sala al comedor. No me piques con cuchillo, pícala con tenedor. Por picar una manzana, por picar una manzana, un dedito me corté. ¡Ay! Mi abuelita me ha curado con un beso y un pastel. ¡Muah! ¡Nyami, nyami, 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 nyami! ¡Ja, ja, ja, ja! Y colorín colorado, este cuento me ha encantado. ¡Un aplauso al cuento! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Poli Cuentacuentos y el día de hoy les traigo un cuento maravilloso. ¡Tarán! Maisy's Food. Los alimentos de Maisy. ¡Mmm! Maisy es una pequeña ratoncita. ¿Pero qué le gustará comer? A Maisy le gusta tomar el jugo. ¡Mmm! Le gusta comer yogur. ¡Om, nyom, nyom! Y le gusta comer queso. ¡Mmm, nyom, nyom, nyom! ¿A quién de ustedes le gusta comer queso? ¡A mí! A Maisy le gustan los guisantes. ¿A quién de ustedes le gusta comer guisantes? ¡A mí! A Maisy le gusta comer zanahorias. ¡Mmm, nyom, nyom, nyom! ¿A quién de ustedes le gusta comer zanahorias? ¡A mí! ¡Me encantan las zanahorias! ¡Son deliciosas! ¡Oh, a Maisy también le gusta comer salchicha! ¿A cuántos de ustedes le gusta comer salchicha? ¡A mí! ¡Muy bien! A Maisy le gusta comer huevos fritos. ¿A cuántos de ustedes les gusta comer huevo frito? ¡A mí! ¡Muy bien! Miren, el elefante se está tomando la leche. ¡Mmm! ¡Y Maisy le ha preparado un pastel de cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, elefante! ¡Cumpleaños feliz huevo! ¡A Maisy también le gusta comer manzana! ¡Oh, nyom, 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 nyom! ¿A cuántos de ustedes le gusta comer manzana? ¡A mí! A Maisie le gusta comer plátano, guineo, banana. ¿A cuántos de ustedes le gusta comer banana? ¡A mí! ¡Me encantan las bananas! A Maisie le encanta comer pudín. ¿A cuántos de ustedes le gusta comer pudín? ¡A mí! A Maisie le gusta comer helado. ¿A cuántos de ustedes le gusta comer helado? ¡A mí! ¡Me encanta! A Maisie le encanta preparar pasta y pasta con brócoli. ¿A cuántos de ustedes le gusta comer pasta con brócoli? ¡A mí! ¡Claro que sí! Nos encanta comer comida saludable hecha en casa. Y colorín colorado, este cuento me ha encantado. ¡Un aplauso al cuento! ¡Es hora de imaginar! Con la ayuda y supervisión de un adulto, permita que su niño o niña mencione palabras nuevas, su letra inicial, su letra final. Estimule la imaginación y creatividad. Recuerde utilizar materiales no tóxicos y considerar la edad del niño o niña. Sugerimos tempera, pincel, páginas de colores, lápices de colores, masilla, materiales del medio como tapas, horquillas, entre otros. Modelamos con masilla, permita que modele alimentos observados en el cuento. Pregúntele el nombre de los alimentos en inglés y español. ¿Cuántos hay? Aplauda e incentíbelo con un muy bien a la hora de merendar, a la hora del almuerzo o a la hora de la cena. No olvide preparar alimentos nutritivos. Disfrute en familia.